Hidalgo Noticias MX presenta ¿Quién? El INE lo está llamando a comparecer a usted y a la secretaria Alvarez por un presunto uso indebido de recursos para promoción de imagen personal. Usted estaría citado hoy a comparecer ante el INE, evidentemente se va de viaje. Hay la posibilidad de que también haga una declaración por escrito. ¿Cuál sería el mecanismo para cumplir? Bueno, aprovecho para decirle a los servidores públicos del INE, a los consejeros del INE, que no voy a poder asistir ahora, pero que sí voy a enviarles un escrito hoy mismo, si me lo permiten, para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa. ¿Usted negaría que hubiera hecho a través de los problemas sociales promoción personal? Claro, o sea, lo único que les voy a decir es vámonos respetando. No somos iguales, no enfrentándolos a ellos. Que no me confundan, porque eso sí calienta. O sea, nosotros venimos de una lucha en donde padecimos de los fraudes de Estado, del uso de los presupuestos para favorecer a los partidos, a los candidatos. Los programas sociales se los puedo hasta enlistar, que los utilizaban con propósitos electorales. Solidaridad. Progresa. Oportunidades. Prospera. Puro programa clientelar, con propósitos electorales. Puro reparto de migajas, de despensas, frijol con gorgojo. Y por cierto, con todo respeto, los consejeros del INE se hicieron de la vista gorda, sobre todo en el último tramo, con la aplicación del Prospera. Y ahora, este, se convierten en paladines de la democracia. De todas maneras, es su derecho y los respeto y son autoridad. Y si ellos emiten una recomendación o deciden infraccionarnos, nosotros vamos a defendernos y a acatar lo que la autoridad determine. Más que, no voy a poder asistir, pero sí por escrito. Esto mismo, ayúdenme, transcrímanlo. Y es, este... Pues es esta misma. También, sí, con Jesús. Quizás en las redes no, pero sí se las entregamos. Sí, 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 la voy a hacer ahora. Ya me voy, si no, no llego. Adiós, adiós.